Los comerciantes se van a constituir o los designamos como una comisión mediadora para que hagan las gestiones en la capital de venir los ministros que nosotros estamos exigiendo. Ese fue parte de los acuerdos que ellos nos plantearon. Es un sector que al igual que los humildes es perjudicado y con el llamado a huelga ellos se sacrificaron prácticamente y nosotros no debíamos seguir sacrificando un sector tan importante para la economía y para este pueblo como es los comerciantes. A raíz de lo que ellos nos plantearon que levantáramos el llamado a huelga nosotros accedimos como un movimiento sensato y maduro a esa petición y ellos humildemente nos han planteado que ellos van a hacer las gestiones necesarias y las autoridades como decía la compañera tenemos todo ese proceso de lucha que va avanzando pero tienen dos meses para después que llegue otro llamado a huelga en San Francisco Macorís no aleguen que no se quiere dialogar. Si quieren dialogar tienen dos meses y posible tres meses para sentarse con el movimiento popular y social y sentarse también con el comercio junto con nosotros a buscarle soluciones que es lo que este pueblo siempre ha querido que aquí se construya la plaza de la cultura, el asentamiento agrario, los sectores populares que no funcionan o que no tienen calles que se les haga hacer a calles y contene pero también las urbanizaciones, las obras complementarias del CUNE, el sistema cloacal, los compañeros del barrio azul que se han movido de ahí buscar otro lugar, que se construyan pabellones o multiusos, todo eso es lo que nos mueve y le trae propiedad y le trae seguridad y tranquilidad a esos comerciantes que han invertido aquí, han creído en su pueblo y que les duele este pueblo. Ante esa situación fue que se dio y se hizo este levantamiento no porque las autoridades han querido o han tenido la voluntad, al contrario, tienen una pugna política entre ellos, una parte que lo quieren traer y otra que no lo quieren traer y eso es una situación que los más perjudicados son los comerciantes, son los chiriperos, son las amas de casa, son los choferes y es este pueblo con esa pugna y esa situación política que internamente tiene el PRM en San Francisco de Macorís. Raúl, una pregunta, en tal sentido, ustedes no han tenido contacto hoy con las autoridades del gobierno y por qué la afirmación de que hay un conflicto interno y que por eso no se ha llegado a mediar con ustedes. Porque tenemos fuentes confiables e incluso ellos mismos, los dirigentes que se han acercado a nosotros en ocasiones anteriores a la de hoy, nos han planteado que están obstaculizando y están incluso chantajeando para que no vengan los ministros. Nosotros no hemos tenido contacto formalmente con ninguna de las autoridades que son responsables de resolver los problemas en San Francisco de Macorís y por eso los comerciantes preocupados ante la situación y la posibilidad que había de entender el llamado a huelga en tiempo y espacio, preocupados, nos plantearon eso a nosotros y nosotros accedimos ante estos humildes empresarios que solamente quieren, al igual que nosotros, bienestar para este pueblo. Y sigan aquí, porque aquí se necesita seguridad ciudadana. Entonces ya esa es una de las conquistas y no la podemos dejar que se vaya. Hay que exigir que se queden aquí patrullando y enfrentando la delincuencia que permanentemente se significa en este pueblo. ¿Qué significa, Juan María, esto entonces para el comercio nordestano? Sí, a este pueblo queremos agradecer al sector popular, encabezado por Raúl Monegro, Odín Moré, José Martín, entre otros, ciertamente que han tomado nuestra petición, vista la situación de que ya el llamado a huelga ha sido totalmente exitoso, la población ha apoyado, el comercio en gran parte ha cerrado su puerta. Entonces nosotros como gestor, como sector empresarial, Cámara de Comercio, Unión de Comerciantes, Grupo Empresarial, estamos a la posición de gestionar ante las autoridades nacionales varios ministros para que vengan a San Francisco de Macorís y realmente le den continuidad con firmeza y sigan desarrollando los trabajos que se han hecho, pero no con la lentitud que se han venido haciendo, sino que se inician y se terminen. Por tal razón nosotros vamos a gestionar vía al presidente o algún ministro para que los próximos días, 10, 15 días, vayan viniendo algunos de ellos y buscarles soluciones ya a una cadena de demandas que ya están escritas por ahí y que haya resultado positivo porque queremos desarrollo para este municipio y la región. De nuestra razón.